¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Second Extinction. Bueno, pues nada, digo, voy a subir una partidita porque le vamos a decir adiós a este juego porque a finales de octubre se quita del Game Pass y es un juego que está en preview todavía, se está desarrollando y la verdad que en resumen este juego se quedó en un quiero y no puedo. Bueno, es mi opinión, vale, voy a dar mi opinión. El juego al final pues una vez que te haces el modo historia se hace totalmente repetitivo, no han actualizado mucho el juego, han metido solamente un modo horda, o sea, es que no han metido gran cosa, la verdad, sinceramente no han metido gran cosa. Vamos a ir a la antena esta. Estoy ahora mismo en modo libre, que es simplemente pues hacer misiones que son las mismas misiones desde que salió el juego, o sea, no hay nada más, vale. Y claro, esto llega un momento en que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Es un juego que está todavía en desarrollo y que veo que lo están dejando muy, muy abandonado. Porque ya os digo que, vale, si matas dinosaurios, haces una misión, haces otra, haces otra y siempre son las mismas, una y otra vez, vale. El modo horda tampoco es que tenga gran cosa, vale. Es un modo horda que se han pasado en el tema de la dificultad, porque es muy, muy difícil. Aguantar sobre todo, vamos, 10 oleadas es bastante complicado, por lo menos la última vez que yo lo jugué. No sé si lo habrán cambiado o algo, pero ya digo yo que eso no era como antes. O sea, antes al principio, pues sí, se aguantaba un poquito, pero luego ya no sé si es que lo actualizaron y subieron la dificultad. No lo sé. Así que, por lo demás, no han metido, no han metido dinosaurios nuevos, que lo suyo es que hubieran metido dinosaurios nuevos, para darle un poco de variedad, un poquito de variedad al juego, digo. Así que, no sé lo que, lo que habéis comprado el juego, si lo habéis comprado y no lo habéis conseguido gratis desde el Game Pass, si verdad, creéis que ha merecido la pena pagar por este juego. Yo, gracias a Dios, no he pagado por él, lo he estado jugando del Game Pass, y la verdad que no lo compraría. No me gastaría 30 euros, o 40, o 20, si acaso, 10 euros, como mucho, es lo que me pagaría. Yo ahora invito por este juego, ¿vale? Ahora mismo. No sé si, obviamente, estamos hablando de un Game Preview, ¿vale? O sea, que todavía no está terminado. Pero, ya os digo yo, que si un juego que está en Game Preview no han metido novedades, no creo que lo vayan a hacer después, ¿no? Porque, no sé, todo puede pasar, obviamente. Pero, la verdad que a mí me ha defraudado. Yo tenía muchas esperanzas en este juego, y al final, pues, me ha defraudado bastante. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? De momento, obviamente, no nos podemos quejar, porque, ya os digo, está todavía en desarrollo, no está terminado, pero yo me quejo de lo que hay hasta el momento, ¿vale? O sea, adimítome lo que tenemos en vista, y, por supuesto, desde que salió, lo poco que lo han actualizado. O sea, bueno, lo poco que lo han actualizado, lo poco que han metido novedades. Porque, la verdad, para mí, metieron, creo que fueron un personaje nuevo, metieron dos o tres armas, y metieron el modo horda. Ya está. No han hecho más nada. No han metido ni siquiera un dinosaurio nuevo. No sé, un dinosaurio nuevo, o algunos modos de juego diferentes. Vale, me quedo sin munición, ¿en serio? ¿En serio me quedo sin munición? Recarga. Así que, claro, una vez que te terminas el modo historia, solamente tienes eso, el modo libre. Y el modo libre es repetir una y otra vez las mismas misiones. Pero es que es una y otra vez, ¿eh? Una y otra vez. Pero bueno. Así que nada, pues yo ahora, cuando termine de grabar este vídeo, desinstalaré el juego, le diré adiós, hasta la próxima, y obviamente no lo pienso comprar, desde luego, cuando salga en su fecha. Por mucho que hayan metido nuevo, porque ya una vez que ya lo jugó al modo historia, el modo historia se te queda cortísimo. Así que, y además, es que se hace muy, muy repetitivo. ¿Esto qué es? Solicitar explosivos. No quiero, no quiero, no quiero explosivos. ¿Qué coño quiero explosivos ahora aquí? Destruye la caverna. Ah, vale, era esta. Vale, sí, vale, que no la había visto. Me quedé que estaba más para allá. Vamos a ponerle esto, aunque esto no sirve para nada. Vale, esto, la verdad, que siguen traspasando la barrera, no se electrocutan. ¿Veis? Como veis, pues, que si pones una barrera es para que se electrocuten. Pero bueno, aquí no se electrocuta ni Dios. Bueno, vamos a poner aquí ya la bomba. Quitamos eso, que no sirve para nada. Vamos a por otra bomba. Ponemos otro cable, que tampoco sirve para nada, porque no se electrocuta ni Dios. Vamos, electrocuto más con el arma. Quitas con chile, que con el cable. Ay, Jesús María os seis los santos apóstoles. Ay, que se va a resfriar lo más bonito de la casa. En fin. Perdón, perdón por el estornudido. Pero esto ya empieza a ser fresquete. ¿Qué hago? La leche quita el medio, paño. Fuera, fuera. Vale. Vamos a ver, vamos a hacer aquí algo. Vamos a darle caña. caña. Ahí está. Quita, va. Ahí va. Vale. Vamos, lo dicho. Vamos a colocar... Bueno, no, la hemos colocado. ¿Qué coño? Ahora hay que ir por la otra. Vamos a recoger munición aquí. Vamos a colocar granadas. Una aquí. Vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí. Ahí, porque ahora me van a perseguir. Porque como esto ya se lo conoce uno ya de memoria, pues sabe que van a venir ahora en cuanto coloquemos las otras bombas. Así que vamos a coger las minas al revés. Recogemos munición. Recogemos minas. Colocamos la bomba. Y nos piramos. Y van a venir por detrás. Vale, van a empezar a salir. Salen, salen. Tienen que salir. Bueno, no salen. Ahora no van a salir. Ahora me han dejado por el mucheo. Pero bueno. Caverna destruida. Vale, pues ahora vamos a ir a por la siguiente, que es esta de aquí. Vamos a ir a por ese siguiente. Bueno, pues ya sabéis. Este juego simplemente tenéis este. Este es el mapa. Que tampoco lo han cambiado, ni han metido uno nuevo, ni lo han ampliado, ni nada. Se hace muy pequeño. Y nada, pues tenemos ciertas misiones que son en todos lo mismo. Lo mismo. O sea, alguno puede ser que variar. Aquí a lo mejor pues tengo que romper la placa. O sea, destruir la placa. Destruir una antena. El dron destruirlo. Lo que es la base esta, activarla. Esto, sacar el contenedor. Y encontrar la caja negra. O sea, poca, poca cosa. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí. Así que, no sé, pero un poquito más de variedad en misiones. Rescate, por ejemplo. Un rescate que tengamos que rescatar a algunos soldados. Porque la nave se ha estrellado y hay unos soldados que hay que rescatarlos. No sé, algo de variedad en los juegos. Necesitamos variedad en los juegos. Sobre todo en este tipo de juegos que se hacen muy repetitivos una vez que te lo acabas, tío. Porque sí, el modo libre. Pero es que el modo libre es todo igual. Todo, todo, todo igual. O sea, no es que haya variado nada. Romper huevo. En fin, será fin. O por ejemplo, el mapa, tío. Cambiar el mapa. Poner otro mapa diferente. Creo que está por aquí arriba. Creo que hay que tirar por aquí arriba. Y subimos a la montaña. Aña, aña. Sí, sí. Vamos aquí y damos la vuelta por detrás. Lilo, lilo, la. Vale. Está a 500 metros. Bueno, luego, como veis, pues estoy de harta de andar. Hay pocos pocos dinosaurios que te encuentras. Casi todos son normalitos. No sé, un rex que te encontraras de vez en cuando. Yo solamente me lo encuentro en una misión. En una misión me he encontrado yo el rex. Y es en donde hay que hacer una defensa. Pero a ver, por ahí. Pero claro, por ahí. Tengo que dar toda la vuelta. Así que vamos a dar la vuelta por aquí. Pero eso es así. En el modo libre es andar, 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 muchas vueltas. Y nada, cumplir ciertas misiones que al fin y al cabo son misiones que haces en el modo historia. Oh, gross. ¿Qué ha hecho el diablo? Tengo el tiempo y no se está libre de salir. Vale, esto es destruir todo esto. Y activar aquí. Ya está. Ahí está. Fijaros qué misión. Ha costado mucho trabajo hacerla, que sí. Acá ha costado mucho. Una barbaridad. No sé. Vosotros diréis ya si este juego os ha gustado. Si lo habéis jugado y merece la pena. Yo obviamente no... Me gustó en su día, ¿vale? En su día. Tiene la novedad. Son dinosaurios que pum pam, pum pum pa' acá. Pero ya os digo, una vez que terminé el modo historia, lo jugué unas cuantas veces, jugando el modo libre, para ir subiendo el personaje. Y poco más. Poco más. Y hoy lo he jugado porque le voy a decir adiós. Digo, bueno, me echaré la última partidita. Y le diré adiós, lo desinstalaré. Así tendré más espacio libre en el disco duro. Y nada. Poco más. A lo mejor incluso este juego va a tener poquísimas visitas. Porque vamos, desde luego tampoco es que sea un juego que llame mucho la atención. ¿Ve? Solamente dinosaurios pequeñitos. Dinosaurios pequeñitos, no más. Vale. Ahora tenemos que ir a otro sitio. Miramos el mapa, marcamos la zona. Allí está, ochenta y tantos metros. Y esto es lo que es. Andar de un sitio para otro y hacer estas misiones, que la verdad son misiones muy, muy aburridas. Porque al fin y al cabo... No, fíjate, fíjate qué misión es esta. Activar esto, punto. Ya está. La otra ha sido rescatar el contenedor. Y ya está. Y ahora esta, otra igual que esta. O sea, otra misión. O sea, en el mismo sitio, una misión que acabo de hacer. Y se vuelve a tener que hacer otra vez. O sea, se repite. En fin, será fin. Mata a Raptor Acidos. Tengo que matar a Raptor Acidos. Quita en medio. Viene por detrás. Pero claro, ¿cómo voy a matar a Raptor Acidos si no me aparecen? Pin-ponto malagasito. Ahí está. Espérate, jefe, jefe, jefe. Eh, por detrás. Eh, pillín. Por detrás. No, 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 no. Que me he confundido, que me he confundido, tío. Que me he confundido. Toma una granadita. Una granada. Ah, toma viento fresco. Tú ven para acá andas. Ah, toma viento fresco. Otro por detrás. No. Vale, y aquí tenemos otro contenedor. Que esto es lo mismo que hemos hecho antes. Llamamos al contenedor. Para coger las bombas. Y punto. Pelota. Eliminar qué. Eliminar qué. Salía. Vale. Activamos. 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 Y activamos. Ya está. Y eso es simplemente. Simplemente María. Vale. Y ahora tenemos la otra misión. Que es esta de aquí. Vale, ahí tenemos un raptor ápsido. Vale. Nos lo hemos cargado. Eliminar aviso. Eso no sé qué es lo que es. Vamos, yo es la primera vez que me sale eso. ¡Hombre! Ha electrocutado a uno. Eliminar aviso. A ver, ¿mueres o no mueres, tío? A ver tú. Que necesito matarte. Ahí está. Cuatro de veinte. ¡Quieto, parado con esos saltos! Bueno, sí, creo... Ah, bueno, vale. Porque este es uno de los Fs. Espera que me está recargando el arma, tío. Toma viento fresco. Vale. Vamos a ver. Tenemos esto de aquí. Vale. El transbordador. Pues nada, hay que ir al transbordador. Y eso es una pequeña defensa. Simplemente. Una pequeñita, pequeñita, pequeñita defensa. Vamos a tirar por aquí. Tiro... Y además el mapa es... Un poco de nieve por aquí, nieve por allá. Nieve por aquí, nieve por allá. Y poco más. No sé. Un poco más. Un mapa. Otro mapa diferente podría haber metido. No sé. Yo qué sé. Ya la verdad es que... No sé los programadores en qué piensan. Si queréis vender un juego... Meter novedades. Y sobre todo si lo tenéis en Game Preview. No lo dejes abandonado. Vale. A tomar viento fresco todo. Buah. Qué pedazo de granada, niño. Vale. Pues esto ya está aquí arriba. Vale. Aquí es llamar la de esto. Vamos a llamarlo. Una vez que lo llamamos... Conectamos aquí... El nuevo transmisor. O el nuevo fusible. Lo conectamos. Y a defender. Coño. Quemado a mí la... Bueno. Y aparte luego... La poca... La poca vida que me quitan. O sea que tampoco es que me quiten mucha vida, eh. Todavía ni me he curado. Ahí está. Vamos, no lo tengo... ¡Eh! Hombre, por fin. Por fin. Un poco de variedad, tío. Un poco... ¿Dos? ¿Dos nada menos? ¿En serio? ¿Nas menos que dos? Hombre. Por lo menos un poquito de variedad. Ahí, ahí, ahí. Un menos. ¡Eh! Vale, ahí va. Explota. Explota. Explota, explota, mi amor. Hostia, que me he quedado sin money aquí. Vamos a llamar. ¡Eh! Vamos a llamar aquí a... ¡Vamos, vamos rápido! ¡Va! Recarga, recarga. Vale, ahora me estoy curando. Ahora sí he necesitado curarme. Tío, me han dado cegado. No veo. No veo un pijo. Granada. Reparación detenida. Claro, si es que le han dado, tío. Si es que me han venido demasiado, hombre. Un poquito de dificultad, por fin. Vamos. Antes de que se vaya esto, recargamos money. Continúa. Vale, los invisibles estos son los que me electrocutan. Esos son los problemáticos. Esos son a los que hay que cargarse, ¿vale? Vale, ya está. No tengo granada, tío. No tengo granada. Me he quedado sin granada. No tengo granada. Eso es. Estos son los problemáticos. Esos son los que te electrocutan y te dejan... Bueno, electrocutan. Te dejan tocegado. ¿Ves? Me dejan tocegado y no veo un pijo. Un dinosaurio que te deja tocegado. Ah, cerado. Porque supuestamente te tira una toxina que te deja tocegado. Supuestamente es eso, ¿vale? Supuestamente. Vale, y ahora otro es este de aquí. Que esto es activarlo y... Mira qué misión. Un pedazo de misión, niño. Qué trabajo me ha costado esta misión, ¿eh? Me ha costado mucho trabajo. Vale, aquí recuperamos las granadas. Y... Ah, amigo. A ver. Ah, vale. Pero esto está en otro mapa, ¿vale? Yo estoy haciendo las de este mapa, ¿vale? Y las de este mapa, pues ya están hechas. Lo cual... Esta es la zona de extracción. Ahí es donde debería de ir, ¿vale? Pero claro, una vez que haya hecho el matar a los ácidos. Pero si los ácidos, los dinosaurios ácidos no me salen. Pues no pasa nada. Simplemente te vas y no te dan la puntuación entera de que supuestamente tenías que haberte dado. Pero otra cosa que puedes hacer es en la salida. O en la extracción. No extraer. Y ahí vienen muchos dinosaurios. Y espera a que vengan... Todos los que son raptorácidos. Brutal este arma, ¿eh? Brutal. Vale, pero es que no me salen los, tío, los de ácido, tío. Deberían de salir. Vale, está... Vale, me estoy yendo a lo que no es, pero bueno. Esto es lo que te da un lote de andar que no veas, vamos. Andar para acá, andar para allá. Y si te quieres hacer todo el mapa entero, pero vamos, que tampoco es que sea muy grande. Porque eso te lo haces en un momento. Luego hay otras misiones que es romper huevos, otras misiones es romper nidos. Es que no sé, ponle como mucho que tendrá ocho misiones nada más. Bueno, más bien objetivos. Ocho objetivos. Pero es que lo que pasa es que luego en todos los mapas, o sea, en todas las zonas, es el mismo objetivo. O sea... No es que varíe o lo que sea. Yo estoy ahora metido en una zona... Espera, a ver si me deja este. Vale, yo estoy metido en esta zona, en este valle. Luego tenemos este de aquí. Tenemos varios, ¿vale? Aquí lo que ya te dice es el tipo de dificultad que hay. ¿Vale? Y... Y vas haciendo las misiones de esta zona. Luego tú también te puedes meter en cualquier zona y hacerlas también. O sea, yo ahora invito en el modo libre. Me podría meter en cualquier sitio y hacer las misiones de ese sitio y extraer donde yo quiera. Vale. Vamos a colocar las granadas. Granadas por aquí. Granadas por aquí. Granadas por aquí. Granadas por acá. Granadas por aquí. Ahí vienen. Vamos a coger... Bueno, vamos a darle aquí a la extracción. Ahí está. Y estos son, pues, más granadas. Ahí, ahí. ¡Pum! ¡Prum, pum, pum! ¡Prum, pum, pum! ¡Prum, pum, pum, pum! ¡Prum, pum, pum, pum! Toma ya, niño. Otra granadita. Y yo aquí lo que hago para coger materiales es no extraer. O sea, me quedo aquí matando, ¿vale? Me quedo matando hasta que pueda aguantar porque contra más tiempo te quede empieza a subir la dificultad y te empiezan a venir, ¿ves? Por ejemplo, ahora me va a venir un toro. Un dinotoro. Que, pues, pues, habría que matarlo porque, vale. Esas son cuevas. Ahí está, que es de donde salen. Porque ahora, cada vez que mates dinosaurios, los dinosaurios te sueltan, te sueltan, te sueltan cositas, ¿vale? Y esas cositas son las que te hace falta para modificar todas las cosas que tienes. Toma ya, hay un callero ahí. Y esto parado. Vale. Este es ácido, este es ácido. Vale. Ya van siete. Ahí hay otro. Ocho. Nueve. ¿Ves? Poquito a poco van viniendo. Un poquito más ahí. Vale. Tengo que recargar y coger munición. Hay veces que se te ponen de tal manera que es que no paran de venir. Vale. Y sobre todo los que te ciegan, tío. Los que te ciegan es que no ves nada. El gordo este hay que darle en la barriga. Si no le damos en la barriga, poco le vamos a poder hacer. Ahí viene el transbordador. Pero yo el transbordador ahora no lo cojo. Vale. El barco está aquí. Tiempo de entrar en la barriga. Y simplemente me quedo aquí a matar. Vale. Cuidado con el mismo. Con eso. Vale. Cojo todo. Todos los materiales. No tengo más munición. Es que diga más granada. Lo cual pues cojo otros seis granadas. Vale. Y allí tenemos un nido. Que nos iremos a cargarnos el nido. Vamos. Si queremos que salgan más dinos, pues no lo carguéis. Pero bueno. Yo le disparo. Me cargo el nido. Ahí tenemos otro ácido. Vamos a darle una granadita ahí. Hombre. Para que se la coma. Ahí. ¿Veis? Ha venido otro de los grandes. Le colocamos aquí para que se electrocute. Si es que se electrocuta. Que a lo mejor ni eso. Vamos. Ahí, ahí. Me ha cogido. Me ha cogido. Vamos a poner otra granada. Porque necesito. Vale. Necesito curarme. Ya he recargado. Vale. Aprovechar ahora que se está electrocutando. Muerto. Recargamos. Fuera. Vamos a recargar. Mira. Aquí hay otro. Ahí. Ahí está. Catorce. Ahí tenemos otro. Sin que ponemos una granadita. Mientras que recargamos. ¡Hasta luego, Lucas! Y nada. Pues esto es poquito a poco. ¿Vale? Ya me quedan solamente cinco. Mira que hay otro. Ahí va. Dieciséis. Solamente me quedan cuatro. Recargamos un poquito más. Aparte que, loco. Como tenemos munición infinita aquí. Pues, mira. Otro toro. Te vamos a poner una granadita aquí. Y otro toro más. Madre mía. ¿Cuántos toros? Cuidado con los toros. Que los son muy porculeros, eh. Cuidado con los toros. Porque es que además no te dejan ni levantarte, eh. Quillo, 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 quillo. Quillo, quillo. ¿Ves? Vale. Cúrate. Vale, ahí tenemos otro de ácido. No veo, no veo, no veo. Vale. Recarga. Aquí hay otro. Vale, vale. Es que hay algunos que te vean segato y otros que te vean extroputa. Vale. Vamos. Lo malo de esto también es que tarda mucho en recargar, tío. Mucho. Es un arma de... Bastante munición. Y es normal que necesite una carga extra. Vale, otro menos. Otro toro menos. Este se está electrocutando. Así que aprovecho. No veo, no veo. Iba a coger la granada, pero no veo. Ahora. Toma, viento fresco. Ahí. 18. Venga, que me faltan dos y me piro. Hostia, que no he cogido munición. Menos mal que aquí tenemos munición infinita. Esto me acuerdo cuando salió el juego. Que te ponías aquí en esta zona y petaba el juego que no veas, vamos. Pegaba una bajada de FPS brutal, tío. Brutal, brutal. Menos mal que eso por lo menos lo arreglaron. A ver, venga. Que necesito. Que necesito dos, tío. No. Dos de ácido, dos de ácido. Vamos, que vengan. Vamos. Vamos, aquí os podéis quedar, pues, bastante rato. Nada más que cogiendo materiales. Vale, me queda uno. Ahí está. Venga, vamos a ver una granadita. Hostia, pues no me ha contado. A este, venga. Fuera este. Vamos a quitarnos lo de en medio de una granada. Oye, con los segadores. No veo. No veo. Quito de en medio. Conchile. Fuera. Fuera tú. Ah, bueno. Aquí hay más. Aquí hay de sobra ya. Y nada. Ya está hecho el objetivo. Ya si quiero me puedo pirar. Puedo seguir reventando aquí dinosaurios. Todo el rato que yo quiera. Y aquí es la manera de farmear materiales de estos. Que se lo van soltando conforme vas matando. Lo coge y eso es lo que farmeas. Vale. Aquí te puedes tirar 14.000 años. Granada. Una granadita para vosotros. Venga. Toma, viento fresco. Ahí está. Y nada, chicos. Esto es el final de un gran juego por los cojones. Bueno, un gran juego fue cuando salió. Que llamó mucho la atención. Pero para mí se ha quedado un quiero y no puedo. No sé para otros. Yo estoy dando mi opinión. Mi humilde opinión. Puede ser que haya gente que le encante el juego. O puede ser, por supuesto. Pero bueno, para mí, la verdad, para mi gusto. Esto a mí me ha defraudado en el afecto de que se ha quedado ahí. Y no siguen metiendo nada más. Pero esperemos que en un futuro le metan cosas más interesantes. Un mapa, más dinosaurios, más personajes. Más cosas que puedan utilizar. Más habilidades o yo qué sé. Bueno, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.